Coni, arroba besforever1207NX, anteriormente Twitter, y una base de fans en Japón crearon una tarjeta de embarque personalizada para celebrar a BTS Jin en anticipación de su cumpleaños. Para proporcionar tarjetas de embarque con la cara del ídolo de BTS de la presentación de Jet2Com en Busan en octubre de 2022, el fandom colaboró con la aerolínea JINAIR. El fandom de BTS comenzó a publicar fotos de sus boletos de embarque en línea últimamente, afirmando que parecen aún más bonitos en persona. Realmente que esta iniciativa de los fans ha quedado en suspenso, como informó Coreabu el 17 de noviembre de 2023. Sobre esto, un fan, arroba BTSJingal, tuito con acento agudo, eso es desafortunado. Jin Erko, LTD, de Corea del Sur, o JINAIR, es una aerolínea aérea económica. Ofrece vuelos a seis ubicaciones locales y 26 destinos en el extranjero a partir de abril de 2018. En diciembre de 2015 se inauguró su primer servicio de larga distancia entre Incheón y Honolulu. No tiene sentido. Los fans debaten sobre las repentinas medidas adoptadas por HYBE para detener el proyecto del cumpleaños de Jin por parte de los fans. Esta no es la primera vez que un club de fans toma la iniciativa de hacer algo grandioso para un miembro de BTS antes de su cumpleaños. Anteriormente, un proyecto similar fue ejecutado por un club de fans de BTS Jimin de China. Al comienzo de su campaña en abril de 2023, un club de fans de BTS Jimin, arroba Jiminbar barra baja China, generó una cifra sin precedentes de 1 millón de yuanes, 208 mil dólares singapurenses, en tres minutos, y después de una hora, había acumulado 2,3 millones de yuanes. Con los fondos recaudados, el club de fans trabajó con Jeju Air, una aerolínea surcoreana, para decorar el cuerpo exterior del avión. La aerolínea debía volar con el diseño decorado del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. Happy Jimin Day también se personalizó en boletos de avión y bebidas a bordo y fue parte del proyecto de los fanáticos. Además de eso, el club de fans colocó anuncios que se publicarían el día del cumpleaños de Jimin en The Times en Gran Bretaña y The New York Times en Estados Unidos. Por lo tanto, varios fanáticos no tienen ni idea sobre la drástica medida tomada por HYBE Corporation para detener el proyecto de los fanáticos. Un fan, arroba bemaijijijijijara, tuitó con acento agudo en X y escribió, acabo de leer sobre JIN AIR. El proyecto podría haber atraído a mucha gente, Impacto SJ, y, por supuesto, si la empresa no obtiene nada de él, lo harían. Lo odio. ¿Qué pasa con las tarjetas de embarque? Tal vez podamos comprarlas para ayudar a aliviar las pérdidas. Otro fan, arroba alpacaya, tuitó con acento agudo. No tiene sentido, este proyecto de avión es ilegal y por eso se aprueba. ¿Por qué cuando los fans de JIN crearon un proyecto de boleto y era solo una tarjeta de embarque, arroba bigit barra baja music actuó de inmediato para cancelarlo? Él, por el contrario, varios otros admiradores también están hablando y consideran que el esfuerzo es una invasión a la privacidad de su ídolo. Muchos fans creen que es injusto utilizar la imagen de un ídolo sin su consentimiento. También criticaron a la aerolínea, JINIR, porque pensaban que estaba tratando de ganar dinero con el artista mientras aún estaba en el servicio militar. Una fan, arroba lita barra baja parpol825, tuitó con acento agudo en X y escribió, Es por eso que no usan la imagen de un artista sin permiso. Esta aerolínea se beneficia de su rostro y mientras sirve en el ejército, no lo pensaron bien y si haces una investigación adecuada, te lanzaste de cabeza y gastaste todo tu dinero en este proyecto SMH. Otro fan, arroba moshimisen, tuitó con acento agudo, es claramente la publicidad la que cambia el alcance de mercado de la aerolínea. IBE tiene razón. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2023, Star News anunció, billete JIN para JINIR. Comemorando el cumpleaños del cantante astronauta el 4 de diciembre de 2023, se han distribuido 400.000 billetes de avión con la foto del ídolo, atrayendo la atención de los medios. El 10 de noviembre de 2023, Connie, arroba besforever 1207, produjo tarjetas de embarque con imágenes del cantante de astronauta en los vuelos que salían de Incheon y Busan. Más información sobre el check-in en el aeropuerto a través del mostrador de JINIR, donde se puede obtener un pase BTS, que se puede conservar sin cortar si se solicita. Además, Star News mencionó que el check-in huevo móvil no proporciona el ticket publicitario para el embarque. Mientras tanto, el medio de noticias le dio crédito al club de fans japonés, arroba jp barra baja y in fanbase, del cantante de The Astronaut, por producir la edición especial de 400.000 copias de boletos para este evento de celebración de cumpleaños, que estuvieron disponibles a partir del 10 de noviembre. Después del 4 de diciembre de 2023, este boleto estará disponible seguirá siendo accesible, como agregó Star News. Otros proyectos de fans para conmemorar los cumpleaños de otros miembros de BTS En 2021, aunque arroba jiminbar barra baja bar organizó un proyecto de fans en asociación con Yeyuer para celebrar el cumpleaños número 26 de Jimin, la cuenta de huevo del club fue prohibida en China. Como informó The Straits Times el 7 de septiembre de 2021, PT, debido a las estrictas leyes impuestas a la cultura de las celebridades y los fanáticos, el sitio de microblogin chino prohibió la cuenta del club con el argumento de explotar las pautas de la plataforma mediante la realización de crowdfunding para celebrar un artista. El proyecto incluía tres aviones de Yeyuer con las imágenes de Jimin pegadas en el exterior del avión, que se suponía que volarían con el nuevo cambio de imagen durante tres meses. Además, el fandom chino de BTSV, conocido como arroba quinta y un bar barra baja, es reconocido por sus extravagantes e imaginativas iniciativas de cumpleaños para el grupo. El club de fans anunció Triumph in the Skies, la cuarta entrega de su serie de regalos de cumpleaños Bionisus, el 2 de diciembre de 2019. El primer vídeo global de asistencia en cabina de vuelo completo para un ídolo en un viaje de ASEAN Airlines, independientemente del destino o país, solo para celebrar BTSV. Durante todo el mes de diciembre, los anuncios en vídeos sobre las vías respiratorias se proyectarán en el canal KBS. Con la iniciativa Triumph en los Cielos Quinta y Jung de BTS, también conocido como V, espera mejorar su futuro ampliando su impacto público y global. Dado que el 4 de diciembre de 2023 es el cumpleaños del cantante de The Astronaut, Los fanáticos están perplejos por qué HYBE Corporation descontinuará una iniciativa de fanáticos en honor al cantante. Lo más probable es que el ídolo de BTS reciba su baja del servicio militar activo en junio de 2024.